Muy buenas a todos gentecilla, estamos aquí de vuelta hoy en Salud Mordor, quinto capítulo y estamos en estas vistas tan bonitas Seguimos la misión donde la habíamos dejado ayudando a Ratbag, vale Habíamos matado a uno de los capitanes Urux Entonces él ascendía en la cadena y ahora mismo vamos a hacer el ascenso que es el ancha de poder de Ratbag está creciendo y con ella su Utilidad de causar el manifiesto En esta zona de aquí, bueno, ya habéis desbloqueado un poquito bastante mal del mapa, vale, me voy moviendo pero estoy grabando las misiones principales de la campaña Por el momento, voy a seguir haciendo así Vamos a llegar a este punto que es donde la misión Bueno, vamos a empezar con esta misión, quinto capítulo, espero que os esté gustando Ese es el principio, tío Esto es un duelo No, lo llamo perder un duelo No Aquí mismo, está bien así, me pondré aquí mismo Joder, es un acojonado Habrá que apresurarse o perderá la cabeza Es tentador Ciega sus muchos ojos y la bestia no te verá acercarte No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Estúpido Tarco! Parece que lo hemos perdido. Vale, a la que hemos liado en esta misión. Hay que ver qué caudillos están por encima de él. ¿No? Dios, vaya bicho, ¿no? El caudillo veterano 2G, el otro gemelo que son 2. Perfecto, completa las misiones principales. Daño a los ataques a distancia, daño a los remates de combate. Fuerza, odio a los caragos, residencia a los caragos, odio a la presidencia de las pandas. Un arma que arde, joder. Sí, mientras uno está atado, el otro se dedica a matar. Tenemos un trabajo en equipo, tú y yo, de puta madre. ¿Y nuestro trato? Nuestro trato se acabó. Muy bien, simplemente pensaba que... Bueno... Espera, espera, montará. Mira esto. Cuando el caudillo se entere de mi victoria, se convertirá en mi guardaespaldas. ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti y... Tú te ocuparás del resto luego. Nos encontraremos en el campo de instrucción, ¿eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo. Madre mía. ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro, ese es mi plan. Vale, tío. Bueno, gentecilla, ya está la misión completada. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Like y suscribiros para más. Hasta la próxima, ¿eh? Ah, claro que sí. Qué poquita, cómo le vamos subiendo, ¿eh? Ya empieza a estar cada vez más arriba, pero bueno. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente. Adiós.